Tenemos una reunión informativa y de consulta en medio de un proceso de elaboración de proyectos destinado a que docentes y estudiantes se puedan acercar a hacer consultas. También hemos convocado a otros actores de proyectos universitarios que están institucionalmente aprobados para también procurar fomentar esta articulación que proponemos de las prácticas sociocomunitarias con proyectos de investigación, de extensión para la conformación de redes. Es un espacio de consulta, de información y de salvar dudas. Recordemos que esta convocatoria abrió el año pasado. ¿Cómo marcha? ¿Han recibido consultas? Hemos recibido consultas. Entendemos que marcha bien. Los referentes de cada facultad, la información que tienen, ellos también han recibido a nivel de cada facultad muchas consultas. Mucha intención de proyectos que culminaron a fines del 2019, que van a reeditar sus proyectos, porque esto también apunta a sostener la continuidad, digamos, de las prácticas, con lo cual cualquier propuesta de práctica sociocomunitaria que venía ejecutándose puede volver a presentarse con la misma temática, el mismo plan de actividades, porque, insisto, esto apunta también a la continuidad del proyecto en la institución. Y justamente desde la Secretaría, desde las mesas de prácticas sociocomunitarias, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo año? Bueno, por un lado es sostener la cantidad de prácticas y la calidad de las prácticas que se vienen desarrollando y que empiece a fomentarse y a darse esto de la presentación de redes. O sea, nuestro objetivo para este año es, digamos, la integralidad de las funciones en la universidad, donde podemos o apuntamos a que se logre trabajar en conjunto actividades de extensión, actividades de investigación y lo académico. Y entendemos que las prácticas es un componente que puede ayudar y colaborar a integrar esas funciones y a obtener muy mejores resultados, que ya de por sí los que se han obtenido son buenos, pero, digamos, potenciar eso y mejorar. Por último, recuérdenos hasta qué fecha está abierta. Es hasta el 4 de marzo. Nos hubiese gustado dar más plazo, pero tenemos que entender que queremos acompañar el comienzo del ciclo leactivo, ya que los docentes o los equipos docentes sepan si sus prácticas están aprobadas para trasladarle información a los alumnos, armar los grupos. Con lo cual, bueno, el 4 de marzo es la fecha de finalización o de presentación del proyecto.